Pique está en todo el país y esta vez nos fuimos hasta la Yacta Cochabambina para presenciar la guerra de las bandas de guerra Vamos a verlo por favor En Cochabamba se dieron cita a las mejores bandas juveniles de Bolivia para concursar en lo que se puede llamar la guerra de bandas de guerra ya que una de las categorías era precisamente bandas de guerra o percusión Muchos colegios llegaron hasta Cochabamba para competir con sus mejores elincos con sus barras, con sus instrumentos y se lucieron en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba Mi nombre es Lisset López y estoy en el Colegio Alberense Hemos ganado tres años consecutivos en Nacional Mi nombre es Isabel Alondra Rodríguez Iraizós Represento a la Unidad Educativa del Ejército de la Paz Manejo las dos guaripolas, las domino bien Estoy en la banda estudiantil, la mejor de todos en el mundo, Boyanusquí Yo vine acá para ganar el primer lugar en el concurso de bandas estudiantil Felicidades a toda la juventud por su gran talento musical